Continuamos aquí en Noticias 22, gracias por acompañarnos y como todos ustedes saben, ayer domingo la gente en el mundo se manifestó para tener un mejor medio ambiente, para hacer frente al cambio climático, para pedirle a los ministros, presidentes que se reúnen en la ONU, tener en cuenta todas estas consideraciones en el corto y mediano plazo. Y para ello nos da mucho gusto recibir como todos los lunes en Visión Global a la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. ¿Cómo estás Iliana? Hola Guemansin, ¿cómo estás Rafael? Hola. Bienvenida, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido todas estas manifestaciones en torno al cambio climático y los datos duros que se han dado a conocer también en estos días? Bueno, platicábamos hace unos minutos fuera del aire lo antagónico que podemos ser como seres humanos, ¿no? Por una parte, en aras y en vísperas de la reunión número 69 de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra mañana respecto a cambio climático, esta reunión cumbre de primeros ministros, mientras que por la otra escuchamos noticias de cómo vamos a importar gas, ¿no? Y el gas es finalmente producto del petróleo y lo que tiene que ver de un producto fósil. Entonces, ¿dónde están las energías limpias, las energías alternativas para poder sustituir al petróleo? Esta marcha que se sustituyó en Nueva York fue una marcha masiva, mucho, muy importante, que lo que pide es el compromiso de las naciones respecto a las acciones que puedan mitigar la aceleración del cambio climático. Se trata de garantizar que 9 mil millones de personas para el 2050 puedan tener un mundo sustentable. Entonces, si ahora no se toman las acciones correctas, eso difícilmente lo lograremos. Eso es parte del marco. Ahora, es interesante cómo se ha movido el mundo en diferentes ejes. Hay que recordar que en los noventas se constituyó la Conferencia Internacional de Naciones Unidas que dio pie a la Cumbre de Río. De la Cumbre de Río nació el llamado Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto, que logró reunir a 187 estados, lo que propugnó era precisamente la disminución de seis gases que atentan contra la humanidad, particularmente el dióxido de carbono, el metano y algunos fluorudos. En ese sentido, hay que señalar que Estados Unidos, por ejemplo, firmó el Protocolo de Kioto, pero no lo ratificó. ¿Cuál era la diferencia entre la Conferencia Internacional de Naciones Unidas o Cumbre de Río respecto al Protocolo de Kioto? Que la cumbre era no vinculante, emitía solo recomendaciones, mientras que el Protocolo de Kioto es obligatorio. Por eso era importante esa iniciativa, que no tuvo un gran eco entre las naciones. Se espera ahora que con la reunión de mañana los estados presenten acciones concretas en aras de Perú, que se reúna a finales de año para lograr dentro de 12 meses a 2016 en Perú, en París, una nueva intención internacional para impedir el cambio climático que se está acelerando a pasos agigantados. Y que hubo un fracaso en Estocolmo. Claro, por supuesto. En Copenhague. En Copenhague. Fue un fracaso de Copenhague. Entonces, esto es importante la intención de los estados, pero sobre todo las acciones que al interior puedan tener para poder regular esta situación a nivel universal. Esto es muy interesante y hace referencia a los años 90, que para 1992 el nivel del mar había aumentado y son cifras alarmantes, el doble que en la última centuria. Y que además lo que impacta es, por ejemplo, en la producción de cereales. La gran producción de cereales se ha concentrado en los territorios del norte, particularmente, por ejemplo, Estados Unidos. Se han desplazado territorios del zona sur, porque lo que estamos observando es el descongelamiento de los polos que ha incrementado el nivel del mar de una manera importante. Entonces, todo, por supuesto, empieza a cambiar desde el momento en que empiezan a cambiar o a generarse cambios climáticos importantes que afectan a la producción agrícola de los territorios. Iliana, ¿te parece bien si escuchamos el testimonio de Ban Ki-moon, el líder de Naciones Unidas a propósito de esta reunión que se efectúa con motivo del calentamiento global? Claro. Bueno, estas imágenes corresponden. corresponden a la marcha del día de ayer en Nueva York, en donde estuvo presente Ban Ki-moon. Estuvieron otros personajes de la política y del espectáculo como Al Gore o como Leonardo DiCaprio, entre otros. Hace un momento, Rafael mencionaba lo de los índices del nivel del mar. En estos mismos días, previo a esta manifestación, doctora, nos informaban que en ciudades como el Cairo, en algunas partes de Oriente Medio, en algunas partes de China, en Marsella, en las ciudades más importantes de Francia, es más del 100% lo que ha subido el nivel. Claro, y también algunos territorios del mar caribeño. Entonces, es correcta esa apreciación. Entonces, habría que atenernos a nuevas intenciones por parte de los estados para impedir este cambio climático que estamos viviendo tan aceleradamente. Si ustedes se meten en este momento a Internet, así los países nórdicos van a encontrar que están ahora en short, cuando es algo que, bueno, en términos de latitudes no podríamos imaginarnos. Claro, y nada, hay que ver también lo devastador es que están resultando algunos huracanes precisamente por las selvas que se han ido acabando alrededor de las playas que han permitido ahora que los huracanes se adentren a una mayor fuerza y mayor velocidad en los territorios. También las inclemencias y los fenómenos meteorológicos se han acentuado precisamente por este cambio climático. Tenemos algunas otras cosas más preparadas. Así es, vamos a escuchar a John Kerry, que bueno, hay políticos estadounidenses que han estado muy preocupados. Ya mencionabas a Al Gore, 2013 fue el año más caliente de todos los tiempos y contribuyendo a esto que es crisis alimentaria, también crisis de terreno y, por supuesto, enfermedades. Vamos a escuchar qué dice al respecto John Kerry. El último mes fue el agosto más caliente que el planeta ha experimentado en la historia registrada. Y los científicos ahora predican que al final del siglo, del siglo XIX de tempos del siglo XI de todo el siglo XXI de todo el siglo XXI de todo el siglo XXI de todo el siglo XXI. Just one meter es un mes de verdad que no son ni tan tan claro que mucho a los chicos, pero apenas un metro es suficiente para tener un punto deolición a las personas que es posible Just one meter es suficiente para que no ent outer a las ciudades de millones de personas, y arriesgarse a millones de millones de personas, y te permiten un hectáreas de las ciudades, y te permiten poder meter sin lugar a las ciudades, at-risk. And I'm pleased to announce today that the United States will be contributing $15 million to kickstart the World Bank's new pilot auction facility. This initiative will set up a guaranteed price for each ton of methane that project developers are able to cut from their facilities, which means that these developers, we hope, will be much more inclined to cut methane from livestock, landfills, waste treatment facilities, because they'll be able to do so with the confidence that they're going to be able to get an adequate, if not better, return on their investment. Pues en Nueva York fueron 300 mil personas que se manifestaron en favor de políticas en contra del cambio climático. Eso tan solo en Nueva York fue en 180 ciudades, incluida la Ciudad de México, donde también la gente se manifestó. Tenemos algunos resultados de nuestras redes sociales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, doctora, deseo preguntar en términos de geopolítica, qué tanto impacta el cambio climático y en el caso concreto y en el caso concreto de México, de qué manera. Somos un país en donde se suelen firmar muchos acuerdos, pero no necesariamente significa que se cumplan todos estos acuerdos. En la sección anterior se firmaron muchísimos acuerdos a propósito del cambio climático. Bueno, esa es una apreciación del sistema jurídico de cada estado. ¿Qué jerarquía o qué competencia le va a dar a los tratados dentro de su propia jurisdicción? ¿Los tratados por abajo de la Constitución o qué niveles va a dar para tener este nivel de cumplimiento? Por ejemplo, en Colombia los tratados están por encima de la Constitución o en la Unión Europea los vemos a la par de las constituciones generando un bloque constitucional en esos estados y lo que los hace vinculantes y obligatorios. El problema, por ejemplo, en el caso mexicano es precisamente la celebración de constantes convenios que quedan incumplidos, como cuál, por ejemplo, si hablamos del convenio de la biosfera, surge el protocolo de Nagoya que tiene que ver con la intermediación que hace el Estado con la medicina tradicional y donde el Estado mexicano ha invertido poco dinero para hacerlo funcional. Entonces, no es que no esté cumpliendo al 100, sino que realmente han hecho pocas inversiones para ello. Pero dentro de lo que tú preguntabas geopolíticamente hablando, pues sí, sin duda, John Kerry ya daba un panorama importante. Entre otros de los problemas que se avecinan es y coincide con lo que dice el propio Observatorio de Desplazados de Noruega, donde ya estamos viendo las movilizaciones humanas o desplazados precisamente por el cambio climático. Eso sin duda atenta o puede cambiar la fisonomía del mundo en torno a las transformaciones que se dan a partir de los grupos y las movilizaciones que se están dando. Entonces, hay muchos pendientes en el tema y me parece que es una responsabilidad de que los Estados cumplan con las obligaciones que adquieren en el ámbito internacional. Y esto también reflexionando que independientemente de los desplazados, se estima que para 2050 se superará la cifra de 9 mil millones de habitantes en el planeta Tierra, lo cual habla de un desabasto terrible y hay que pensar en otras tecnologías. De hecho, la UNAM ganó este fin de semana en Versalles el decatlón de casas solares anteponiéndose a Japón y a Francia inclusive con una casa autosustentable que inclusive se modula. Aquí es el llamado a los gobiernos a apoyar todas estas iniciativas e evitar este desabasto que comenta Siliana que va más allá de los desplazamientos, ya lo decíamos, enfermedad y esta sobrepoblación. Y como decía Guemán, si no la inversión, por ejemplo, en energías alternativas o energías limpias o eólicas o de otra índole que puedan ir sustituyendo aquellas que son más nocivas al ambiente, ¿no? Entonces me parece que hay una responsabilidad y también, ¿por qué no decirlo? También de carácter individual. O sea, las personas también a veces delegamos la responsabilidad al gobernante y no tomamos acciones para poder contribuir a un mejor ambiente, medio ambiente. 50 mil pesos es lo que cuesta comprar la tecnología para que cualquier persona, cualquiera, pueda generar energía a partir de las radiaciones solares. En México, el estado de Sonora tiene una capacidad de energía solar, podría generar dos veces la energía eléctrica que usa México. Sin embargo, en Sonora, bueno, lo escuchamos en el informe de gobierno, nos dijeron que con gas se va a producir electricidad para esa región del país. Entonces, no estamos realmente contribuyendo al medio ambiente, porque seguimos generando, sustituyendo una cosa por otra, pero que finalmente es dañino al medio ambiente. Bueno, se nos acaba el tiempo, doctora, únicamente, ¿cuál sería un punto que no deberíamos de perder de vista como ciudadanos frente a esto que es una realidad mundial? Bueno, dentro de lo que está aconteciendo y las acciones que está tomando el gobierno, hay que estar a la expectativa de aquellas acciones que toma el propio gobierno de aquí a la reunión en Perú en diciembre y luego aquellas que puedan llevar a cabo un protocolo similar al de Kioto que ya está agotado al 2016 en París. Eso por una parte y por otro, el robustecimiento de nuestras leyes en materia ambiental, la observancia de estas y no la impunidad. ¿A qué me refiero esto? Con que la autoridad no debe ser permisiva con aquellos conglomerados y aquellos corporativos que hoy día están atentando contra el medio ambiente y que no se les está sancionando por estas acciones. Me parece que ser mucho más rígidos y duros en el seguimiento a la ley. Perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenida, muchas gracias. Seguimos de cerca lo que suceda mañana en la ONU y por supuesto nos quedamos con el trabajo individual. Todos somos parte del problema, todos, aunque son entrillados, somos parte también de la solución. Muchas gracias, Ileana. Vamos a una brevísima pausa. Tenemos más aquí en Noticias 22.